Mi nombre es Eric Sánchez Borrego y el día de hoy les voy a enseñar este tema que es la frecuencia de muestreo y bien pues la frecuencia de muestreo al grabar sonido y pasar de una onda física a una onda digital una información digital de cero o sinos lo que hace es tomar las muestras de esa onda física para interpretar esa señal y convertirla en algo digital como ustedes saben han visto varios videos que es un ejemplo muy claro y todas esas muestras en un fotograma pasan de forma continua ese sería un ejemplo claro y esos fotogramas serían lo equivalente a esas muestras de la onda física como aquí lo muestra en esta onda la frecuencia de muestreo pues es una forma de medir que cantidad de muestras queremos tomar en un segundo de esa onda cuanto más muestras de sonido más fiel será el sonido obviamente y pues básicamente sería eso y pues para mí la frecuencia de muestreo una de las mejores que serviría para grabar audio sería 44.1 kHz y para video 48.000 kHz este aquí en este programa les pude mostrar como sería la frecuencia de muestreo en una onda de audio este programa bueno este es un DAO llamado Ableton en donde les pude mostrar que si vamos acercando a la onda de audio ves que empiezan a aparecer unos puntitos unos cuadritos todas estas son las muestras de audio esto sería lo que sería la frecuencia de muestreo ahora imagínense que esta frecuencia la calculamos en bueno sacamos el segundo de de una onda tal cual este esa sería la frecuencia de muestreo en un segundo pues sería un ejemplo y pues básicamente esa sería la explicación más básica de frecuencia de muestreo y pues bueno hasta aquí mi video espero les haya gustado que les sirva para los los nuevos alumnos que van este aprendiendo en Pro Tools en sala de audio y pues bueno me despido y pásenla bien 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 y pásenla bien